Hoy nos encontramos en la provincia de Catamarca con el programa Crecer. Este es un programa que ya hace varios años lo venimos implementando en la provincia de Jujuy y Salta. Hoy aterrizamos acá en Catamarca para implementar el programa Crecer. Este programa consiste sobre todo en la contención de los chicos, ¿no? Erradicar el trabajo infantil que es lo que nosotros, tanto como gremio como Renatre, queremos que hayan trabajadores, pero hay en su efecto que los hijos, los trabajadores y las trabajadoras se encuentren contenidos en un ámbito donde tengan contención. Ustedes ya han hecho esta prueba o inauguraron estos centros, nos decían Jujuy y en Salta. ¿Qué experiencia les dio? Porque obviamente que hay una experiencia en relación a estos centros que hay en otras provincias. una experiencia con mucha satisfacción porque sabemos que los padres saben que están en un lugar sus hijos contenidos, o sea, pueden estar trabajando y cumpliendo sus ocho horas de trabajo mientras sus chicos están contenidos en un lugar de juego, de entretención, o sea, una experiencia muy linda para nosotros como Renatre, ¿no? ¿Hay educación ahí? Sí, 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 hay educación, le enseñan de todo un poco a los chicos, están bien contenidos, ¿sí? ¿Y con los peones golondrinas cómo se trabaja en este sentido? Bueno, los peones golondrinas tienen la posibilidad de dejar a sus chicos en esos lugares de contención y, bueno, ir a trabajar sin que ese chico tenga que estar en el campo, como sucedía años anteriores, que estaba en el campo, que, bueno, por ahí hasta les tocaba trabajar a esos chicos cuando deberían haber estado estudiando en algún lugar de contención. Carolina, ¿cuáles son los próximos pasos que puede dar Renatre en relación a esto? Bueno, nosotros tenemos intenciones, primero, de tener esta primera experiencia que es piloto en Catamarca, que por ahí están todas las dudas generadas, pero nosotros tenemos la plena confianza de que va a ser un éxito porque, como bien lo decía José, nosotros empezamos una experiencia en Huatre hace muchos años ya con algo parecido, con fundaciones y después lo llevamos cuando estuvimos a un Renatre. Nuestra extracción, nosotros venimos del mundo sindical, somos representantes de la Huatre a nivel nacional, los dos. Nuestro secretario general, que es José Boitenco, tiene la premisa de que avancemos y que trabajemos por la dignificación de los trabajadores rurales y toda su familia. Y aquí incluimos a varones y mujeres. Preguntaban de trabajadores migrantes, preguntábamos de cómo avanzar y cómo crecer, cómo avanzar. Avanzar es con estos pasos claros, con 185 niños y niñas que van a estar contenidos ahí. Haber escuchado ayer testimonios de las mamás, de las vecinas. Para nosotros es conmovedor, pero no es ajeno, porque nosotros venimos de ese mundo y sabemos lo que es. Por eso nos compromete, como bloque obrero, como representantes de la Huatre en el Renatre, promover y luchar y difundir y sostener esos centros crecer que vamos desarrollando en el país. También tuvimos una experiencia en Tucumán, en el Arándano. Y después iremos a otras provincias con otras experiencias. Pero esto tiene un costo importante, porque José por ahí se le pasó, pero digo, poner 6.500.000 pesos para una temporada de lo que tiene que ver de alimentación, para nosotros es mucho dinero, pero a la vez es nada, porque estamos hablando de los hijos y las hijas de los trabajadores. Es una inversión para erradicar el trabajo infantil, para que la mamá y el papá trabajen tranquilos, para visibilizar la mano de obra de las mujeres también que hoy en día se consideran ayuda para sus esposos cuando en realidad son trabajadoras. Es una mezcla enorme de cosas que con estos jardines que parecen tal vez insignificantes son muy grandes para la comunidad y muy grandes para nosotros como representantes trabajadores y para ellos especialmente que son los protagonistas. Dos preguntas en relación, primero, como UATRE y como RENATE, qué importante la registración también para esto. Por supuesto. La registración, estamos trabajando, lo van a escuchar decir a nuestro Secretario General, porque es una realidad de datos oficiales, que están dando de que tenemos el 69,9% de trabajadores no registrados. Para nosotros esto es alarmante, pero nos pone a trabajar como se trabaja en Catamarca, a fiscalizar, a ordenar, a que los empleadores cumplan las funciones que tengan que cumplir y que terminemos de registrar de a poco, porque esto va a llevar mucho tiempo, concientizar a los trabajadores también, las trabajadoras que se tienen que registrar, que si tienen planes o subsidios que están cobrando por Nación o por provincias, no son incompatibles con el estar registrado en el RENATE. Así que como trabajadores van a estar registrados, es muy importante porque van a tener su jubilación, su seguridad social, tanto para agrones como para mujeres. Es fundamental el registro, no es que es un beneficio para el RENATE, es un beneficio para los trabajadores y también que los empleadores se puedan registrar.